Música Mi casa le cayó, pero ya no sirve Ya no puedo entrar adentro Si quieren que me ayude a conseguir otra casita Es lo único que queda pues No tenemos entonces Toda su casa se cayó Sí, todo está Necesitamos colchonetas, necesitamos pues víveres Necesitamos muchas cosas porque realmente dormimos soltados en la casa O sea, no tenemos otro lugar y cuando llueve nos cubrimos con un mailo que amarramos en el techo O sea, es algo muy lamentable, muy triste lo que estamos viviendo El gobierno, las autoridades y los municipales no se han acercado a decir no siquiera Pues lo lamento y el gobierno de la ciudad No hemos tenido nada de parte Son solamente que se han acercado a nosotros a regalarnos una casita de japones A regalarnos una defensa que ellos juntan Y todo eso pues se lo agradecemos mucho Pero pues desgraciadamente eso nada más no es suficiente para la gente Todos estamos muy afectados y realmente pues lo que necesitamos es que nos apoyen Por favor pues se les agradecerá mucho cualquiera que nos pueda abrir La gente es que nos agradece, que nos sienten que lo que nosotros nos faltó Nos han pedido de calor, algo de desayunar, algo de comer, algo de cenar Y estamos los mismos con los dedos hasta afuera Porque tenemos miedo, mucho miedo de que vuelva a suceder otra vez ¿Qué nos está pidiendo ahora? Pues no sé en qué pueda ayudarnos esa persona, ¿no? Pero pues necesitamos que nos ayude O esta vez a su vida pues no nos lo estamos dotando, ¿no? Pero pues más adelante no sabemos cómo sigamos